Lo más lindo de mi vida, alguien no te lo diga, alguien no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, voy a estar en las noches, yo te extraño en el día Yo quisiera que sepas, que mi vida es así Que mi vida comienza cuando te conocí Vuelvas como el sol de la mañana, entra por mi ventaja, entra por mi ventaja Vuelvas en mi vida la alegría, yo te extraño en las noches, yo te extraño en el día Tengo el corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, corazón contento, que llegaste a mí Le doy gracias a la vida, y le pido adiós, que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, que mi vida es así Que mi vida comienza cuando te conocí A ver las madres, ¿cuántas madres no llegan?